¿Cómo están estos curiositos y curiositas del inglés? Bien, ¿no? Bueno, pues hoy poneros bien la pila, porque vamos a hacer un dictado, pero no de palabritas sueltas de spelling, como hemos hecho en anteriores dictados, no. Hoy vamos ya a hacer un pequeñito texto, nivel principiante, para trabajar nuestro listening y nuestro writing. Así que, coge lápiz y papel, coge tu libreta, tu cuaderno, tu boli, lo que necesites. Voy a ir despacito y cuando terminemos de dictar, corregimos juntos, para ver qué tal te ha salido, ¿vale? Venga, pues si ya estás listo, ponte la pila, ¡que despegamos! Let's go. My name is Stephanie. My name is Stephanie. Stop. Punto. I'm fifteen years old. Repito hasta aquí. My name is Stephanie. Stop. I'm fifteen years old. Stop. I'm English. I'm English. I'm English. But I live in New York with my family. Stop. Punto. My father. My father. My father. is a police officer. My father. Is a police officer. My father. Is a police officer. And my mother. Is a police officer. And my mother. Is a police officer. Full stop. Punto. And my mother. Is a police officer. Full stop. Punto. I've got two sisters. Coma. Coma. Kate and Liza. Coma. Coma. They are twins. They are twins. They are twins. And they are twins. They are twins. And they are twelve years old. ¿Qué tal? ¿Hasta aquí bien? Vale. Pues ponemos ahí un puntito que seguimos. I go to high school. Stop. I go to high school in Manhattan. Stop. I like school. Coma. I like school. Coma. I think I'm a good student. I like school. I think I'm a good student. Stop. Every day. Coma. After doing my homework. I repeat. Every day. Coma. After doing my homework. I go to the swimming pool. I go to the swimming pool. And on Sundays. I go to the swimming pool. And on Sundays. I go to the swimming pool. I go to the swimming pool. And on Sundays I go skating in Central Park. Stop. I like reading fantasy stories and listening to music. I like reading fantasy stories and listening to music. Stop. I don't like watching TV. I don't like watching TV or playing video games. I repeat, I don't like watching TV or playing video games. Stop. Finished. We are done. Bien, ya lo hemos terminado. ¿Qué tal? He ido despacito. Es el primer dictado de un texto que hacemos. Lo vamos a ir haciendo poquito a poco, un poquitito más dinámico. Pero, como es el primero, ya habéis visto que la temática es una chica que se está presentando, que nos cuenta lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que hace, dónde vive. Y hemos ido muy despacito. Espero que te haya salido bien. Bien, coméntame aquí, en los comentarios, cómo te ha salido. Vamos a corregirlo, así que no pares el vídeo, porque a continuación te dejo la corrección. Vamos a ver qué tal te ha ido. Después me lo cuentas, ¿eh? Comprueba tus errores. Si necesitas parar el vídeo, lo detienes y después me dejas en comentarios qué tal te ha ido. Mi nombre es Stephanie. Estoy 15 años. Soy inglés, pero vivo en Nueva York con mi familia. Mi padre es un policía policía y mi madre es un dentista. Yo tengo dos hermosos, Kate y Liza. Ellos son abuelos y son 12 años. Yo voy a la escuela en Manhattan. Me gusta la escuela. Yo creo que soy un buen estudiante. Todos los días, después de hacer mi trabajo, me voy a la piscina. Y en los días, me voy a la piscina en el parque central. ¿Qué tal te ha ido? ¿Conocías todas las palabras? ¿Has cometido muchos errores? ¿Quieres que repitamos otro dictado como este? Pues me lo comentas todo en los comentarios del vídeo. Seguro que te ha ido muy bien.